¡No! Steve, eres tú. Has venido a ver a tu pobre y viejo padre. ¿Eres mi padre? ¿De verdad? No me acuerdo de ti. Por favor, no estoy para bromas. ¿Hablo en serio? ¿Por qué nadie me cree? Bueno, siempre has sido un bromista, Steve. Pero no me hagas reír ahora. Recuerda los puntos. Dios mío, ¿qué te ha hecho? Ella no sabe que estás aquí, ¿verdad? ¿Verdad? No, tuve que colarme. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sí, sé que es un misterio para ti las cosas sagradas que los hombres y las mujeres hacen detrás de las puertas cerradas. Quizá deberíamos tener esa conversación especial entre padre e hijo, especialmente ahora que te vas a casar. Entonces, escucha, no puedo hablar muy alto por la traqueotomía. Cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, van a una habitación a solas y cierran la puerta y echan por lo menos tres de rojos y colocan una silla bajo el picaporte. Para que nadie pueda entrar o salir. Luego se quitan la ropa y sacan una gran variedad de escalpelos, algunos curvos, otros cortos, todos ellos afilados. Y luego el hombre se monta sobre la mujer y entonces ellos... Con el alambre de espino ellos... Está bien, no te agotes. Tienes que descansar. Sí, descansar. Pero, ¿por qué has venido? Debías tener alguna razón para arriesgarte. Necesito algo de carne y Pat no me la da sin tu permiso por escrito. El bueno y fiel Pat. Aquí tienes, hijo. Aquí está mi firma. Llévasela y no tendrás ningún problema. Ahora vete, hijo mío. Rápido, antes de que ella vuelva. No es momento de hablar sin sentido. Sal de aquí ahora. ¿Qué? ¿O eres tú, hijo? Te dije que no vinieras aquí. Es demasiado peligroso. ¡No! Deja eso ahí. Si algo de eso se pierde... ¡Marf! ¿Qué está pasando ahí? ¡Vete! ¡Vete! No tengo tiempo de ver tu colección de cosas. ¡Vete ahora! ¡Oh, Dios mío! Hiciste tú esa foto. Hijo, nunca debes irrumpir así en una pareja. ¡Podrías morir! Por alguna razón no creo que a Harry le entre una rabia celosa por una simple foto. Más que una rabia celosa, te lo digo de verdad. Y créeme, porque lo sé. ¡No! Dejadme, porque lo sé, no sé! ¡No! Dejadme, porque lo sé. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.